Buenas tardes, nosotros somos alumnos de la Escuela de Facultad de Agricultura del Valle del Fuerte. Estamos aquí exponiendo lo que es tricograma con el profe ingeniero Jaime Quijano. Estamos reproduciendo lo que es el tricograma que puede controlar cualquier insecto o plaga, siempre y cuando se encuentre en huevecillo lo va a parasitar, excepto lo que es el gusano cogollero. También tenemos lo que es el insectario entomológico, estos son recolectados también por los alumnos de la facultad en segundo año y también tenemos estos frascos, este es tomatillo que es una enfermedad de deficiencia causado por un patógeno. Gracias por ver el video.